Oración para atraer el dinero rápidamente. Esta oración es corta pero efectiva. La puedes realizar a cualquier hora del día y no te quitará mucho tiempo. Solo tienes que confiar en Dios y que con ella, junto a una buena energía, el dinero te llegará rápidamente y conseguirá solucionar tus problemas económicos. Amado Dios, me dirijo ante ti en mi condición de hijo tuyo. Imploro tu gracia divina con un corazón lleno de pureza. Te pido que constantemente me bañes con tu gran abundancia financiera, con tu poderosa e inagotable fuente. Tus maneras de actuar son infinitas y están distantes de mis conocimientos y entendimiento. Y por ello que solo dejo en tus misericordiosas manos mis finanzas, prosperidad y riquezas presentes y futuras. Confiado estoy que como actúes, siempre será para mi completo bienestar. Tengo la certeza y convicción puesta fuertemente en ti y sé que te encargarás de proveer tanto para mí como para mi hogar todas mis peticiones que hoy te hago y te requerimos para así poder saldar mis deudas pronto, las cuales me causan preocupación, cubrir mis gastos y estar más tranquilo al tener estabilidad económica. Te suplico Señor, que me guíes para poder tomar el camino correcto, tomar las mejores decisiones cada día. A ti me abro para poder percibir abundante dinero y riqueza rápidamente, asegurándote de que esas bendiciones recibidas será para hacer el bien propio y a mi alrededor. Que así sea. Amén. Te invito a compartir esta oración con tus amigos y familiares para que la bendición también llegue a ellos. De igual forma te invito a que te suscribas a nuestro canal, Un Mundo de Oraciones, y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos videos. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.